Po-po-po-po-boticarios Estás escuchando la puta música de Nico Miseria Negro mate, vima o temax Veo el cielo negro mate porque no hay estrellas Nico Negro mate, vima o temax Bajo negro mate porque el brillo trae problemas Bajo pa' la calle todo negro mate La cadena va por dentro, ojos negro mate Paso desapercibido, lo tengo que ocultar Mis faros son de seno, la puta es estelar El anillo tatuado no se puede quitar La cadena va por dentro, como la enfermedad Todos negros en mi camo, black block encapuchado M4, 500 caballos, negro mate boticario como funerario Estoy de luto, primo sube la capota Mala pinta se le llevará la droga Vi una forma, una sombra por la zona Negros mate, pima o temas Veo el cielo negro mate porque no hay estrellas Porque no hay estrellas Negros mate, pima o temas Bajo negro mate porque el brillo trae problemas Si todo va bien, mudo me quedé Si algo va mal, mudo moriré Seguimos en la lucha, no me olvidé Te ve a lo lejos, ya lo enterré Estoy pa' eso, tú piérdeme Gírame la cara, destiérrame Me han cerrado las puertas, yo las tumbé Comiendo callado como doble Negro mate el cielo como lo ve M3 y Vimas ilumine Gente potente en la T-Max Una luz sola en la oscuridad El nuevo mundo, todo va a cambiar Hay cosas que te ha costado pillar Muy deportivo, sal a jugar Va de tapado a disfrutar Toma negro mate el cielo como lo ve M3 y Vimas con paros ilumine Negros mate, pima o temas Veo el cielo negro mate porque no hay estrellas Porque no hay estrellas Porque no hay estrellas Negros mate, pima o temas Bajo negro mate porque el brillo trae problemas ¡Suscríbete al canal!